Producciones Pública Estrella Suéltame, rompen las cadenas, no quiero vivir así He cometido, me has he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes en amarrado, no me dejes respirar, tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré Y todo por ti, mi amor Producciones Pública Estrella Suéltame, rompen las cadenas, no quiero vivir así He cometido, me has he sufrido, suéltame, déjame vivir Me tienes en amarrado, no me dejes respirar, tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré La última noche pasaré contigo y será el final